¡Vamos muchachos con todo! Respirado yo cogí el acordeón para hacer un parrandón Una fiesta, un vacilón, que parranda tan bonita Para todo aquel que quiera bailar, venga conmigo a gozar Quien se quiera contagiar, venga a legarte la vida Respirado yo cogí el acordeón para hacer un parrandón Una fiesta, un vacilón, que parranda tan bonita Para todo aquel que quiera bailar, venga conmigo a gozar Quien se quiera contagiar, venga a legarte la vida Y a las mujeres que siempre me han querido Que siempre están conmigo, les voy a hacer saber Que mi mundo está muy agradecido También ellos conmigo, les venimos a caer Que veré, que parrandita, que barrandón Que veré, que parrandita, cosa bonita ya se formó Que veré, que parrandita, que vacilón Que veré, que parrandita, cosa bonita ya se formó Manuel del Pito Torres y Gustavo Gutiérrez Maestro A suquita, a suquita Para mi gente linda de Ocaña Epa Ui, ui Ui, ui Esta fiesta me llena de emoción Se me alegra el corazón Que entusiasmo, que calor Que viva la gente mía La tristeza que se vaya a robar Vamos todos a gozar Nadie quede sin bailar Que la fiesta está prendida Y a las mujeres que siempre me han querido Que siempre están conmigo Les voy a hacer saber Que el vino está muy agradecido También ellos conmigo Les venimos a traer Que veré Que parrandita Que vacilón Que parrandita Cosa bonita ya se formó Que veré Que parrandita Que vacilón Que parrandita Cosa bonita ya se formó Lo que me gusta a mí Lo que te gusta a ti Lo que me gusta a mí Sabroso para bailar Sabroso para bailar Lo que me gusta a mí Lo que te gusta a ti Lo que me gusta a mí Sabroso para bailar Oye, May Mosquera Gózalo Que dentro de un país Es cuando manzana Siempre Pescaíno Compartir 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 Gracias por ver el video.